Hace unos días vi una imagen que me llamó poderosamente la atención, probablemente usted también la vio. La cumbre del Everest, en la que había una fila, larguísima fila de alpinistas subiéndola. Ya una multitud de personas, incluso supongo que tomando turnos o esperando turno para poder subir la parte final. Y también ver esa imagen se cruzó con el dato del número de personas que han muerto en el Everest este año. Tengo el dato que van 12, estamos en mayo todavía y van 12. Y no sé, no sé si termine este año con un número del doble, ya veremos qué sucede, pero aún así me llamó la atención. Y por ello quise platicar con Carlos Carzolio, alpinista mexicano, que en octubre próximo se van a cumplir 30 años de su ascenso a la cumbre del monte Everest. Aquí está conmigo en la cabina. Carlos, me da gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Supongo que tú también viste esa imagen. Fíjate que sí, pero de rebote, porque no me atrae en absoluto ese tipo de noticias, porque no es alpinismo desde mi concepción del alpinismo. Eso le llamamos turismo de montaña. Es un turismo que inició desde fines de los ochentas, donde guías se dedican a subir a los turistas al Everest, que no es una montaña muy difícil. ¿Desde el punto de vista de un alpinista profesional? De un profesional, ¿no? Sí. O sea... No es muy retador, digamos. No pinta en tu currículum, en el mundo de los expertos. Sí. Pero en aquella época en México eso sonaba arrogante cuando yo lo decía por la enorme ignorancia que hay en nuestro país acerca de ese deporte. Pero todos entendemos que puede haber fútbol llanero y fútbol profesional, o puede ser un tenista amateur que juega los sábados, o el mejor del mundo. Hay una enorme diferencia en cualquier deporte. El alpinismo del Everest es de un bajo nivel, o inclusive muy bajo. Hay gente que nunca en su vida ha subido nada, paga su participación... Y llega... Y lo carga... Bueno, no lo cargan, ¿no? Lo guían, le llevan tanques de oxígeno, le cocinan, le hacen todo. Estas compañías que comercializan el Everest. Sí. Entonces, pues no, no, no es un reto que cuente en el alpinismo de alto nivel. Ahora, ¿está subiendo el número de personas? ¿Se está incrementando el número de personas que buscan subir el Everest? Sí. Yo nunca he entendido esa búsqueda. Es tal vez para salir en Facebook, ¿no? No entiendo, no entiendo porque no hay una búsqueda espiritual, no puede haber en esas filas enormes y en ese tipo de ruido y comercialización y miles de cacas al día. Y todo aquello, eso es un turismo muy dañino que preveíamos desde esa época, que hicimos un documento formal, mis amigos y yo, que estábamos en la punta del alpinismo mundial, europeos y yo, solicitando al gobierno de Nepal que estableciera ciertos controles. No puedes parar el turismo. Es un ingreso muy importante para ese país. Pero sí regularlo para que el daño ecológico sea lo menor posible. Bueno, platicábamos de esto antes de entrar al aire y me decías que el daño que se ha hecho, el daño ecológico en el Everest es muy grande. Es el basurero más alto del mundo. La cima del Everest, que es un lugar para mí sagrado, está lleno de recuerditos de todos los que llegan allá arriba. Y dejan algo. Y dejan algo. Es un basurero tremendo. Sí. A pesar de que el viento lo tire después, pero muchas cosas permanecen o se congelan y luego... Entre otros tanques de oxígeno, ¿no? Uf, miles y miles de tanques de oxígeno de toda esta gente que... Esto es doping. Usar tanques es doping. En cualquier otro deporte, si usaras tanques, es doping. Bueno, no en el buceo, ¿no? Pero bueno, en el buceo en apnea, sí. Si te echaras un buchecito de oxígeno en el buceo en apnea, sería un doping. Bueno, aparte que te morirías, ¿no? Sí. Pero bueno, son cosas muy distintas. El alpinismo a alto nivel son paredes difíciles, colgado en hamaca, en dificultades técnicas tremendas que requieren un gran entrenamiento. ¿Cuál es el más difícil de las 14 cumbres de 8 mil metros o más que tú subiste? En realidad, ningún pico de 8 mil metros es difícil desde el punto de vista de un experto por sus rutas normales. O sea, si tú buscas la ruta más fácil de una montaña, ninguno de los 8 mil es realmente difícil. Ajá, el chiste es la ruta. Visto desde esa óptica, tal vez el más difícil es el K2 por su ruta más fácil. Pero aún así, no es una ruta difícil para un experto. Ajá, ajá. El alpinismo de alto nivel va por rutas de alta dificultad. O sea, el alpinismo de alto nivel se define por dónde subes y cómo subes. Ajá. Si subes en helicóptero, pues no tiene chistes. Si subes con tanques. Y también en cuánto tiempo, ¿no? Porque tú tienes un récord mundial. También. Ajá. También son tiempos, son dificultades técnicas. Es igualito que en cualquier deporte. Sí. O sea, hay graduación en los clavados, en la gimnasia. Ajá. En las escaladas también hay grados de dificultad. Ajá. Las ansias de poner esa foto en Facebook, en Twitter, de que llegué a la cumbre del Everest, lo que está atrayendo a tanta gente. Sí, hay un perfil de gente que yo he visto mucho que cree que va a ser feliz si es famoso y cree que, y como es tan accesible esta posibilidad de una cierta disquefama, entonces te atrae. Es un cierto perfil de gente con ciertas necesidades de reconocimiento. Y que puede pagar 70 mil dólares, ¿no? Y que puede pagar 70 mil dólares. Porque eso cuesta, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Ahora, el aspecto místico profundo del alpinismo, de estar colgado en esa soledad, en esas dificultades, es totalmente distinto a esta comercialización ruidosa y dañina. Ajá. De hecho, es contraria, filosóficamente es contraria. Ahora, ¿por qué está muriendo tanta gente porque están subiendo muchas personas sin preparación, sin experiencia en el alpinismo? Sí, bueno, desde esas épocas, los guías. Un guía es alguien preparado para guiar. Ajá. Buen alpinista normalmente, pero no necesariamente de los mejores del mundo. Es como un buen profesor de física, no necesariamente es un físico nuclear, ¿no? De vanguardia. Ajá. Ajá. Es un buen físico, pero no son los que están innovando las nuevas tecnologías, etcétera. Lo mismo, es igualito en el alpinismo. Entonces, un guía suficientemente bueno tiene la capacidad, pues, de llevar turistas al Everest. Ajá. Porque, pues, son rutas sencillas, sus rutas normales. Y de eso viven a diferentes niveles. Los guías que son un poco más famosos ganan más, cobran más. Ajá. Los menos, como los Sherpas, este, cobran menos. Ajá. Y es todo un mundo ligado a la comercialización. Ajá. Que digamos que el capitalismo ecológico es un sistema muy bueno, donde todas las cuestiones de un mercado ecológico serían muy buenas para el planeta. Ajá. Pero los mercados en general no son ecológicos. La prioridad es la ganancia, ¿no? Económica. Es lo mismo en el Everest. Es idéntico. Es lo que está pasando con nuestros océanos, con todo en este planeta. Que si consideras el factor de sustentabilidad, las cosas cambiarían. Pero a los que invierten en una empresa muchas veces no les interesa ese factor. Ajá. Lo mismo sucede con las empresas de alpinismo. Oye, hace 30 años, ¿cómo lo compararías con hoy el Everest? Pues con menos gente. Ajá. Pero las rutas duras igual. O sea, las rutas duras casi nadie se mete, ¿no? Nadie se mete. Ese es para los que realmente están dedicados, ¿no? Que entrenas 8 horas al día, que estás durante años y años soñando y que estás en eso. Es muy complicado porque en esas altitudes sin tanques de oxígeno colgado de las puntas de tus dedos en dificultades técnicas tremendas o con tus piolets. Ajá. Vaya, es como la punta de cualquier deporte olímpico. Sí. Entonces, vaya, tú puedes correr un maratón en 6 horas y está bien, ¿no? O sea, es un reto personal. Pero correrlo en 2 horas, como ya pronto se va a poder hacer. Esos son unos cuantos. Hay un mundo de diferencia, ¿no? Y no puedes decir, si lo corres en 6 horas, guau, hice algo de nivel mundial. No. Es algo para ti, algo interno, algo muy profundo. Ajá. Pero la diferencia está en cómo lo dices al público. Mucha gente que sube el Everest regresa diciendo que hicieron algo de nivel mundial y lo peor es que algunos se lo creen. Eso es gravísimo, ¿no? Es un problema psicológico. ¿Tuviste en alguna ocasión la muerte a los ojos? Bueno, sí, en muchas ocasiones. Al estar en la vanguardia mundial en esos años, perdí a 10 de mis compañeros, 10 de los mejores del mundo. No, no murieron por falta de capacidad física o técnica. A diferencia de todos estos turistas que mueren y mueren en el Everest a cada rato, pues por falta de capacidad. No, acá al revés, ¿no? Estábamos en la vanguardia mundial innovando, haciendo lo que nunca se había hecho. Y en esos niveles de riesgo, pues hasta los mejores mueren en alguna ocasión. Yo en tres ocasiones me despedí de la vida con la certeza total que iba a morir. Y decidí morir, porque lo acepté, que ya iba a morir. Decidí morir buscando soluciones, porque siempre ha sido mi filosofía que en la vida puedes o buscar excusas o buscar soluciones. El explorador busca soluciones. Y fue lo que hice. Dije, voy a morir así, buscando hasta el último instante. Y así es. Siempre, hasta el último, último momento, tienes esa oportunidad. Y sobreviví. Sobreviviste porque buscaste la forma de sobrevivir. Porque apareció la forma. Porque apareció. Sí. Tuviste suerte, entonces. Así es. Hay un factor de suerte, pero tú la fabricas. Sí. Oye, te retiraste finales de los 90, ¿verdad? Sí. Como en cualquier deporte, viene un declive. Sí. Arriba de los 35 años, no vas a ver a un futbolista de nivel mundial, ya se acaba, ¿no? Claro. Lo mismo, es idéntico en el alpinismo. Puedes seguirlo practicando, claro. Yo conocí una viejita de 98 años que todos los días iba a jugar tenis en el Deportivo Chapultepec, donde yo entrenaba. Y ahí veías a la viejita con sus pelotas, este, pegándole a la pared. Sí. Era tan motivante verla que ella seguía activa. Entonces, puedes seguir en contacto con la montaña, haciendo, pero es imposible que estés en los niveles mundiales. O sea, tienes que aceptarlo. A eso es a lo que yo le llamé retiro. O sea, ya no puedes estar en eso. Ya lo que hiciste, lo hiciste. Y si llegas a hacer algo mejor, quiere decir que no hiciste tu mejor desempeño antes cuando podías. ¿Te faltó algo o cumpliste lo que te propusiste? Siempre quedan muchos sueños, muchos planes, proyectos. Pero ya esos niveles de lo que yo pretendía, te matas. Tienes que saber retirarte, ¿no? Digamos, en el boxeo, si no sabes retirarte, te ponen unas guarapetas. Te ganan los jóvenes y te destrozan. Entonces, hay que saber hacerlo. Se requiere una cierta madurez. Entonces, quedé tan satisfecho que guardo la montaña en mi corazón todo el tiempo, esos recuerdos. Fui muy privilegiado de haber logrado llegar a esos niveles de profesionalismo y de satisfacción personal. Para entonces, virar a otros lados. Para mí se vuelve aburrida una actividad cuando ya la dominaste a ese nivel, porque ya no aprendes. El día que dejas de aprender, estás empezando a morir. Y entonces hay que virar para seguir aprendiendo. Y tú viraste hacia la escultura y entiendo que pudiste desarrollar ahí, pues, tu carrera, que es la de ingeniero. Sí, mira, yo he combinado toda mi vida la curiosidad, el asombro, el arte, la exploración. Y me atrae mucho el mundo de las estructuras desde el nivel micro o cuántico. He estudiado mucho todos esos temas hasta el nivel macro. Y en esa combinación surge el arte. La naturaleza crea formas maravillosas. Entonces, al combinar mi conocimiento de estructuras con mi cuestión estética, desarrollé esculturas gigantes, esculturas vivenciales, yo les llamo, para educar a los niños, para que los niños aprendan a través de estos parques escultóricos de ciencia, de acústica, de óptica, de hidráulica, de biología, a la vez que se están divirtiendo. Es un nuevo concepto a nivel mundial que nadie me creía durante 10 años hasta que pegó. Y ahora, bueno, ya he hecho varios parques, ya me llevaron a China para poder replicar alguna de mis piezas allá. Es un concepto social de gran impacto educativo. ¿Qué es lo que...? ¿Tu propuesta es mejorar el entorno urbano? Diríamos que sería una de las cosas que buscas. Como escultor monumentalista tienes una responsabilidad enorme porque la gente va a tener allí tu escultura, puede que toda la vida enfrente de su casa o va a pasar por ahí. Entonces, la estética es sumamente importante. Claro, nunca cumplirás con todos los gustos, pero sí debes de lograrlo con la mayoría. De manera que tienes que tener proporciones muy, muy pensadas, muy estéticas. Además del uso que se le da a mis piezas, porque no solo son de ornato, sino que también mi propuesta artística es que se usen, se vivan y tú seas parte de la escultura. Por ejemplo, un espacio para patineta, ¿no? Ah, sí. Tengo esculturas patinables, escalables, recorribles de todo tipo. Y sí, sí, el primer loop del mundo lo hicimos en un parque en flor del bosque en Puebla. Y ese loop ya se convirtió en un destino mundial. Han venido los mejores del mundo. Ahí se pueden ver los videos en internet. Y califican a este parque como de vanguardia mundial. Yo me he dedicado a la vanguardia. En los campos diversos en los que he estado, en innovar en el parapente, en abrir nuevas rutas después que me retiré de la montaña. Y bueno, ahora he podido conjuntar todo lo que aprendí en la vida y transmitirlo a las jóvenes generaciones con mis esculturas. Y con tus conferencias, ¿no? Porque eres conferencista también. Sí, sí, doy muchas pláticas. He dado miles ante los corporativos, sus grupos de ventas, etcétera. Y en universidades me gusta mucho platicar con los jóvenes. Pues, Carlos, un privilegio platicar contigo, poder reunirnos justo cuando se cumplen, casi se cumplen estos 30 años de aquella subida. Nos dices, no es la montaña más retadora, pero tenía que estar en el currículum, ¿no? Como marketing, más bien por ignorancia. Porque en Europa, por ejemplo, como la gente sabe tanto de alpinismo, no pinta el ebres, no sale en los medios. Pero aquí sí. ¿Y hay gente que se lo brinca? Digamos, decide no subirlo. Muchísimos de los buenos alpinistas del mundo. Nunca han hecho un Everest. No, no, ni les interesa ni irán ni fueron, ¿no? Sí. Este, yo sí, o sea, era como necesario dentro de mi marketing, aunque yo lo que siempre busqué fue hacer nuevas rutas, ¿no? Eso era lo que cuenta en ese mundo especializado. Pues, Carlos Carsolio, un placer platicar contigo. ¿Dónde te pueden encontrar, digamos, quien se interesa en tu escultura, tus conferencias? www.carsolio.com.mx O .com Y también está el canal de YouTube de mis esculturas, que es Carsolio Esculturas. Ahí se pueden ver videos de algunas de las piezas que hemos hecho. Muchísimas gracias por venir, Carlos. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.